M.A.M.A.S. Yeah, ey, Pavara Baby on Taz, Taz, Taz Vente pa' atrás, Taz, Taz Manda tu location ASAP por WhatsApp Baby on Taz, Taz, Taz Que si soy fuckboy, maybe si soy Que si uso adidas como sea yo te doy No te fijes como visto, nena yo insisto Que si te lo hago estás rezándole a Cristo No sueltas el visto, y me parece que ya he visto Esa nalguita que rosa el piso Y te aviso, que si continúas bellaqueando Terminaremos de la cama procreando Mami, chicle y pega Chicle y chichi, chicle y pega Mami, chicle y pega Chicle y chichi, chichi, chichi Baby on Taz, Taz, Taz Vente pa' atrás, Taz, Taz Manda tu location ASAP por WhatsApp Baby on Taz, Taz, Taz Hola, hola, hola Lil Mama Dime como, como, como te llamas Baila sola, sola, sola en el party Esta noche va a ser mío Tu body Yeah, yeah, yeah Bájate el subsuelo Moja que agua cero Baby, dime que te toma Lo que quiera, quiero Cara de angelita, pero es dirty Nava exposiciones Vamos a preguntarle a Siri Dime dónde andas Quiero verte en tanga Y si no puedes, tranca Que así como tú tengo otras guantas No te pongas tóxica Ya nos miramos mañana Ella quiere coger Uber pa'l motel Vamos al motel Vamos al motel Ella que ya no me has del amanecer Ya son las seis Llevamos tres Baby on Taz, Taz, Taz Vente pa' atrás, Taz, Taz Manda tu location ASAP por WhatsApp Baby on Taz, Taz, Taz Vente pa' atrás, Taz Favara Me llame Chico Pero Mami Ya Galen Fuck Body Fuck Body Fuck Body Fuck Fuck Body Fuck Didn't F vậy love Cist Car Cist 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 Gracias.